Un nuevo vehículo urbano para un estilo de vida contemporáneo, un crossover entre un SUV y un Coupé deportivo. Se trata del nuevo prototipo IBX de SEAT. La marca ha presentado el vehículo entre una gran expectación en la noche del grupo Volkswagen, previa al salón del automóvil de Ginebra. Con este modelo, SEAT presenta un vehículo urbano que conjuga el característico y deportivo lenguaje de diseño de la marca española, con una presencia segura y unas proporciones llamativas. Una mirada potente gracias a sus llamativos faros LED y una sugerente precisión en el trazado lateral, hacen de este prototipo el coche ideal para las ciudades de todo el mundo. La nueva propuesta destaca tanto por su gran utilidad y convincente versatilidad, como por ofrecer una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Su concepto de propulsión híbrida combina movilidad eléctrica libre de emisiones en el ámbito urbano, con una elevada autonomía en carretera de un motor de combustión interna, un dato realmente importante a la hora de elegir un coche en la actualidad. SEAT pretende así captar todas las miradas en el Salón de Ginebra y conquistar a los conductores más exquisitos con un crossover joven, dinámico y de gran utilidad.